Como representante del Distrito 25, me siento sumamente orgulloso y honrado de que este equipo nos haya representado quedando campeón del Dallas Exposure D-Down Chow Down. Ustedes son una prueba fehaciente de que el deporte es la herramienta y un instrumento sumamente importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Les exhorto a que mantengan firmes y utilicen la disciplina que brinda el deporte para seguir cosechando éxitos. Cuenten con este servidor y reciban este humilde homenaje a sus logros y a su trayectoria. Dios los bendiga siempre. Un abrazo. Cuando vemos a jóvenes que con tanto esmero, compromiso y dedicación, hace en verdad un gran esfuerzo para representar en primer lugar a su pueblo, su ciudad, en este caso a Ponce y luego a Puerto Rico, pues nos tiene que llenar de gran orgullo. En Ponce hay talentos que necesitamos. Lo más importante es apoyar a esta generación, una generación distinta, diferente, pero con mucho cariño. Gracias. 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 Gracias.